Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un placer acompañarles con Mario Kempes, soy Fernando Palomo para este encuentro liguero que nos ha generado una gran expectativa. Va a estar bueno el partido, sí lo garantizo, el juez del Atlético de Madrid, frente a Villarreal. Marita, siempre te pido cuando estamos haciendo así el repaso histórico de jugadores, nombres de jugadores del Atlético de Madrid. ¡Ah, qué leña, qué leña! Pregunta, Ayala, Heredia, Zapatones, Aragonés, el papá de Reina, Reina, el papá de Reina, Reina, Miguel Reina. Sí, es que me atacó un penal a mí. ¿Te atacó un penal? Sí, no. La muerte atacó un penal. No, 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 tranquilo. Venían a transmitir este estadio, Mario, y es cada vez una oportunidad para conocerlo más y mejor. ¿Cuánta gente del Atlético que viene a este campo? Sí, pero fíjate que hay algunos que todavía no se acostumbran a este, recuerden el viejo, pero esta es la nueva casa del Atlético de Madrid. No hay nada más que decir por este partido, solamente es que nos ponemos las pilas y arrancamos. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Está arrasco! ¡Y va a probar! ¡Gran vuelo del portuero! ¡No! ¡Malco cogerente! ¡Cóque! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Gran moreno! Le ha caído bastante mal el RAR ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. ¡Gran moreno! ¡Ya le está viendo, le está viendo, le está viendo, le se viene una oportunidad! ¡Eyton puede terminar en gol! ¡Gran moreno! ¡Está pelote del arquero! ¡Eyton puede terminar en gol! ¡Gran más! ¡Gran más! Cookey Parejo Se les acaba de escapar la pelota Es prometedor Es casi gol diría Es Puede ser Se quita el balón Encima liberándose de presión Le pega de lejos Y lejos se va la pelota Uno dice que hay que pegarle Afuera del área Pero de esta manera no Ya dijo en línea Que esta pelota será para el Atlético de Madrid Hicieron rápido el lateral Acá nadie te regala nada Stefan Savic Llega y se queda con la pelota Llega y se queda con la pelota Llega y se queda con la pelota Con lo que les cuesta Mantener la pelota Y regalan así nomás Manu Trigueros ¿Quién para rematar el cintro? Esta pelota se va a jugar Desde el córner Y por ahí se puede venir En el gol que los ponga adelante Ojo que se viene la contra Esta es una buena oportunidad ¡Levar! ¡Gol! Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Manu Trigueros Una entrada efectiva Marco Llorente Joque Díganle a Mavá Que en dos minutos Están ahí ¡Luisito Suárez! ¡Suárez! ¡Entró! ¡Gol! 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 Veamos otra vez Y ese gol Manu Trigueros ¡Mano Trigueros! ¡Mano Trigueros! ¡Mano Trigueros! ¡No! Ahora va allá ¡Cuerpo a cuerpo a cuerpo! ¡Mano Trigueros! ¡Mano Trigueros! ¡Fuerso al conclusion to the story! ¡Famoso! Venía todo bien y le ha quedado el rival ¡Gresmaria un zapatazo! No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que lo importante es, pero mira dónde salió Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Luis Suárez ¡Gresman quiere le pegar! ¡Brillante el arquero! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha Quieran Trippier Parece que la pelota da quema, la han regalado Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Enorme la recuperación del balón Lemar Carrasco Ahí la tiene Griezmann Luis Suárez La quiso ceder de lujo y perdió la pelota Atinto que se viene el tiro libre Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor Aleja la pelota de su portadería Balón que se pierde por la banda Juegan con las manos los colchoneros Coque Coquelán Otra pérdida de balón Lemar Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan las modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Parejo Muy Gómez Esa pelota que va por la banda Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota Lemar Qué manera de perder el balón Gerard Moreno Hay bandera levantada Lemar Marco Llorente Luis Suárez Regalaron el balón Le van Toque Gol Que digo gol Fue un golazo Este sí que le cayó como un regalito del cielo Y vaya ya que se lo aprovechó Debolía Y le acabó Cuando nadie se lo esperaba Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Manos de un triguero Jiménez Bueno desde acá a mí me parece una lesión muscular El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Este es el pitazo final ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!